Viene el público ahí, atento el público Bueno, esto sigue siendo dentro de lo clásico Ya después vamos a ser fiera inquieta Y todas esas cosas, basura, mi pasado, todo Y ahora sí, a ver las manitos Arriba, 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 arriba Todo Buenos Aires Canta la más grande Yo, la que te quiso como nadie La que se agarra de la tele La que entregaba todo a ciegas Sin pedir, sin importarle La que te hizo ver la luz en tus tinieblas Yo, la que ahora miras con desprecio A la que quieres ignorar por miedo Porque conoce tus fracasos, tus mentiras Y lamentos La que sabe como acabarás de nuevo Te vas a arrepentir Y ya lo verás Tú no tienes la fuerza Ni la voluntad Para llegar Más allá de mí Te vas a arrepentir Y volverás A la profunda Medio que el lado Me fui a sacarte Y no lamentarás Sabiendo que sin mí Te vas a arrepentir Te vas a arrepentir Y ya lo verás Tú no tienes la fuerza Ni la voluntad Para llegar Más allá de mí Te vas a arrepentir Y volverás A la profunda Medio que el lado Me fui a sacarte Y lo lamentarás Sabiendo que sin mí No puedes Levantarte Que se hagan ver Se hagan sentir Las palmas en río Gran reyes Y grande